¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Quien les habla, para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas con más de 40 años de experiencia. En esta oportunidad vamos a estar contestando preguntas. Preguntas que ustedes me hacen en los comentarios. Yo las traigo a este video para respondérselas de una mejor manera. Antes quiero pedirles que se suscriban a este su canal. Es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes para seguir creciendo en este medio. Al finalizar el video, si te gustó, no dudes en dejarle un like. Por aquí tenemos a Alfredo. Saludos señor Omar. Tengo un problema con la transmisión de mi camioneta. Y quería ver si me puede ayudar por esta vía. Tengo una Cherokee año 95 con transmisión automática A340. La falla la tenía de manera intermitente. El cambio de primera a segunda lo hacía muy largo. Pero hoy día está fija la falla. Ya realicé lo siguiente. Comprobación del pulso de voltaje y señales hacia los TSM de la transmisión. Cambio de aceite y filtro. O sea, ya revisó los sensores. Le hizo cambio de aceite y le hizo el filtro. La camioneta continúa. Bueno, Alfredo, quiero decirte lo siguiente. Tu camioneta usa una guaya de sobremarcha. Que es la guaya que viene de la caja al carburador. Una guaya parecida a esta que está aquí. Con dos puntos. Una que va puesta en la caja abajo. Y arriba en el carburador. Esta guaya tiene que revisarla. Ella muchas veces tú la ves bien. Suavecita y todo. Pero en esta parte de aquí abajo. Se suelta. Cuando se suelta, ella se estira. Se estira y se sale del carril. Y deja de hacer el trabajo de ella. Que es controlar los cambios. Y te empieza a hacer los cambios largos. En vez de 20, 40. Te hace los cambios a 40, a 80. Y a veces hasta más largo. Recomendaciones. Por la misma mano. Las alas. Aquí. Las alas en la parte de arriba. Y te vas a dar cuenta. Si está despegada aquí. Si está despegada aquí. Esa es la falla. Tienes un 95% de que esa sea la falla. Ya que ya hiciste las otras recomendaciones. Que me estás diciendo. Ya revisaste los selenoides. Y le hiciste su cambio de aceite y filtro. Es esto. Lo que tienes que chequear. La guaya de la sobremarcha. Es la que produce esa falla. En ese tipo de transmisión. La A340. Por aquí tenemos. A Diego. Hola Omar. Tengo una Nissan Rocket 2010. Cuando inicio la marcha. De 0 a 15 millas. Arranca de 0 a 15 millas. Vibra como si fueran las llantas. Pero no estoy seguro. Si es balanceo. Porque me dicen. Que si fueran las llantas. Las ruedas serían. A más velocidad. Esta vibración. Por rueda. Está. Es la versión. Que no tiene cardano. O sea. Que es tracción delantera. Será entonces. Las bases del motor. Bueno. Diego. Te quiero decir. Que las bases del motor. No creo que sean. Las bases del motor. Son fáciles de probarlas. Tengo un video. Donde puedes probar. Las bases del motor. Usted mismo. Sin necesidad. De llevar el vehículo. A un. A un taller. Con solamente. Meterse dentro del carro. Poner el freno. Y acelerarlo. Bien sea. En la D. O en. O en. O en retro. Te vas a dar cuenta. Que el motor. Se va a levantar. Bien sea. De un lado. O del otro. Si tiene la base mala. No creo que sea eso. Me inclino más. Por la parte del tren delantero. Alineación. Balanceo. Hay que chequear las puntas. Los. Los tripoides. Toda la parte de adelante. Del sistema. Donde van las ruedas. Es lo único ahí. Que puede ocasionar. Ese tipo de vibración. Tal cual. Como me la estás pintando. En el comentario. Que cuando arrancas. Empieza a vibrar. Porque tiene un. Un desgaste. Ahí en los cauchos. Te recomiendo mandarlo a. A balancear. Alinear. Rotar los cauchos de adelante. Para atrás. Viceversa. Y mandarle a chequear. Los terminales. Pienso que ahí. Tienes la solución. A tu problema. Por aquí tenemos a él. Buen día maestro. Muchísimas gracias. Por tanto conocimiento suyo. Magnífico video. Y muy bien explicado. Gracias a usted. He aprendido mucho. La transmisión. Ya ordené por Amazon. El pomo. De 32 onzas. Lubercar. ATF sintético. Mañana tengo la cita. Para el taller. Que me va a hacer el trabajo. De reemplazo. Del filtro de la transmisión. Compré la junta. La junta del cartel. Para reemplazarla. También mi pregunta es. ¿Puedo hacer el trabajo mañana? Y ponerle el aditivo el miércoles. Porque es cuando llega. Gracias por su tiempo. Claro. No hay problema. Este. Puedes hacerle su cambio de aceite. Filtro. Cambiarle su empacadura del cartel. Mañana. Y dentro de dos o tres días. Una semana. Le puedes poner el aditivo. El aditivo se lo puedes poner. Cuando usted guste. Lo importante del aditivo. Es que cuando se lo pongas. Corras el vehículo. Todo un día. Para que el aditivo circule. En el aceite. Trabaje. Donde van los sellos. Y después. Él haga la magia. De devolverte los sellos. Otra vez nuevo. Y te solucione. Tu problema. Tenemos por aquí. A Hugo. Buenas noches. Tengo un Centra 2005. Voy a escanear. Y me salió el código. P. Catorce. Cuatro. Seis. Qué piezas son. Para arreglarlo. Obviamente. No lo tengo todo en mi cabeza. Esta pregunta. Ya la consulté. En el catálogo. Y el código. P. Catorce. Cuatro. Seis. Significa que tienes. Déficit. De aceite. En la transmisión. Automática. Tienes que. Completarle. Su aceite. A la transmisión. Automática. Para. Que. Puedas volver. Otra vez. A tener. Su nivel. Parejo. Una vez que hagas eso. Te recomiendo. Volverle a ponerle. El escane. Para que le borres. Los códigos viejos. Y. Puedas. Solucionar. Ese problema. Sin más. Que agregarle. A este video. No te olvides. Suscribirte. Si no te has suscrito. Dale like. Si te gustó. La información. Que te estoy brindando aquí. Y. Hasta un. Próximo. Video. Saludos. La información. Gracias.